Esa boca Carnosa, sabrosa, esculpida en la perfección Acompañado de ese rostro que tienes todo un bombón Ay, mi bombón Tus besitos Tiene ese brillo tan bello coqueto Mi estrella jugó Que me borró sin noticia y podía mirarlo por hora De, 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 por hora Tengo una lista larga de cosas que amo y me encantan de ti Pero nada se compara con nuestros labios tan rojos que tienes ahí Yeah Boca de caramelo Lo tienes todo La compostora a tu lado me perdiendo de poco a poco Cuando te toco No quiero enargar el mundo que me tenga más loco Loco, loco de amor, bebé Sintiendo el raíz de tu cintura que eres con viola Mis ganas flocas De subir hasta tu pecho y llegar hasta tu boca Eres tú Boca de caramelo Boca de caramelo Ay, mi boca de caramelo Cuanto no quisiera llevarte pa' el cielo Ay, mi golosina, tú sabes que te prefiero Tú mi suculento vicio, tú eres lo que quiero Estoy bailándolo, gozándolo, sintiendo el aroma de tu cuerpo de Nutella Y hoy, tú no se piensa, ahora me quiero que me transmitas, mami, toda esa candela Estoy bailándolo, gozándolo, sintiendo el aroma de tu cuerpo de Nutella Y hoy, tú no se piensa, ahora me quiero que me transmitas, mami, toda esa candela Boca de caramelo Lo tienes todo La tempestura a tu lado Voy perdiendo de poco a poco Cuando te toques Siento que no hay nada en el mundo que me tenga más loco Loco, loco de amor, bebé Sintiendo el raíz de tu cintura que eres con viola Mis ganas flocas De subir hasta tu pecho y llegar hasta tu boca Eres tú Boca de caramelo Boca de caramelo Lo tienes todo Hay cosas que amo y me encantan de ti Pero no se compara Con esos rayos de ojos que tienes ahí Boca de caramelo Lo tienes todo La tempestura a tu lado Voy perdiendo de poco a poco Cuando te toques Siento que no hay nada en el mundo que me tenga más loco Loco, loco de amor, bebé Sintiendo el raíz de tu cintura que eres con viola Mis ganas flocas De subir hasta tu pecho y llegar hasta tu boca Eres tú Boca de caramelo Boca de caramelo Boca de caramelo Boca de caramelo Boca de caramelo